Yo soy ecuatoriano, nací en una ciudad a 120 kilómetros de la capital que es Quito, se llama Esmeralda. Es una ciudad totalmente calurosa, ciudad de muchas playas y nací en esta ciudad. El delantero de Bolívar viene de una familia numerosa. Vengo de una familia muy, pero muy humilde, una familia bastante numerosa. Nosotros somos hermanos en total, en total, pero eso no hay que dejarlo atrás. Nosotros somos 23 hermanos, pero el tema es el siguiente, de padre y madre, mis hermanos que vivieron conmigo somos solamente 8. Pero yo tengo otros hermanos de padre que no son criados conmigo, pero que los conozco y tenemos muy buena relación. De casi dos equipos de fútbol por la cantidad de hermanos, un solo futbolista. La verdad te digo, mis hermanos juegan al fútbol todos, pero ninguno llegó a jugar profesional. Más te digo que no llegaron por la dedicación de ellos. Yo creo que esto es de dedicación, es de tomarse el tiempo, de ser una persona seria, pero juegan muy bien al fútbol. Su aparición en el fútbol fue rápida, fulgurante. Yo fui un jugador que aparecí de la nada. Normalmente en el fútbol siempre conoces a los jugadores, porque son jugadores que nos conoces, que entran desde unas categorías inferiores y todo. Lo mío no fue. Yo la verdad que entré al fútbol directo al fútbol profesional. O sea, lo mío fue algo de la noche a la mañana, sí. O sea, me cambió la vida muy rápido. La posibilidad de jugar nació tras el descenso de Liga de Quito. La dirigencia del club optó por darle chance a un plantel joven en trillos, el delantero. Y yo ya comencé a ser referente al fútbol ecuatoriano. Jugando Serie B, yo fui convocado por primera vez a la selección. Un caso que nunca se vio. O sea, yo jugaba Serie B y fui llamado a la selección ese mismo año que comencé a jugar al fútbol. Algo que me sorprendió, te digo, yo en ese tiempo vivía con el entrenador del equipo, que era el señor Julio Azat. Es una persona que influyó mucho en lo que es hoy en día mi carrera. Y estaba ahí en la casa de él y llamaron al teléfono, contesto y dicen, el señor Carlos Tenorio, sí, con él habla. No, tiene que presentarse a la concentración de la selección. En el momento le contesté que si no estaban equivocados, porque yo jugaba Serie B, o sea, era muy complicado. Me dice, no, tiene que... Ah, listo. Lo llamé al profe, llegamos hasta la concentración. Y desde ese día, la verdad que... Recuerdo mucho porque jugaba Serie B, me emocionó mucho, pero... Nunca más salí de la selección. Permanecí en la selección por mucho tiempo. Ese año Liga volvió a la Serie A. Jugué ese año y después ya me vendieron para el Golfo Árabe, donde permanecía alrededor de 11 años. Por unos segundos vamos a volver a su infancia y su relación con la pelota. Había una y cuando se dañaba, había que coserla, parcharla, o sea, había un tarro, o sea, con lo que sea, arreglártela como sea, pero ser feliz en ese momento. No tenés idea de lo que es. A una realidad que le planteó época de muchos obstáculos. Trabajé en muchas cosas, trabajé de albañil, de mecánico, de lo que fuera, pero yo creo que esas cosas a uno tienen que hacerlo siempre, sentir grande, porque siempre te ganas la vida de una forma correcta. Pero contra la adversidad, siempre una esperanza. Y siempre le decía, mira mamá, yo voy a ser algún día jugador de fútbol profesional y te voy a sacar de esto, yo no quiero que tú trabajes más. Jugaba también que era para muchos el Maradona ecuatoriano. A mí siempre me llamaron por Maradona, inclusive cuando yo estoy en mi ciudad y yo escucho en la calle que me dicen Maradona, yo sé que esa persona es alguien que me conoce a mí desde niño. Yo sé, porque hoy en día los que me dicen, pongamos el demoledor, Carlos Tenorio, son los típicos que me conocen ahora que yo estoy en esto. Pero hay mucha gente que a mí en Ecuador no me conoce por Carlos Tenorio. Me dicen Maradona. Y me dicen Maradona y siempre me decían, no, mirá, que juegas bien, no sé qué, no sé cuándo. Entonces siempre le decía eso a mi mamá. De la noche a la mañana yo comencé ganando, si no me equivoco, 500 dólares en Liga de Quito, no sé qué, pero todo eso siempre lo hacía y siempre mi sueño fue hacer de que mi familia tenga otra situación, mi mamá, el tiempo que puede compartir con uno. Y lo primero que hice fue comprarle una casa, porque lo mío fue muy rápido. Yo en dos años yo ya jugaba en el extranjero y ya ganaba muy bien. Un detalle que deja al descubierto su carácter y su forma de ser. Yo siempre digo que soy muy agradecido también con mi esposa, con la madre de mis hijos, porque yo no jugaba al fútbol todavía cuando nos conocimos y cuando empecé a jugar al fútbol ya tenía cuatro años de novio. Y uno en esto, te digo, en el medio que uno vive, lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad que es así, manda el que tiene el poder. Entonces piensas hay veces que tienes las opciones para escoger y hacer lo que se te den en gana. Y lamentablemente no es así. Puede ser que lo puedas hacer por el poder o por lo que manejas, pero uno se da cuenta que a la larga es mentira. Y yo nunca cambié. La que es mi esposa hoy era la que era mi novia, cuando yo no era nadie, una persona que me ayudó mucho. Yo no tenía una situación, la mejor me ayudó mucho. Entonces eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, porque hoy soy una persona que puedo andar con los ojos cerrados y sé que mañana cuando se me acabe el fútbol voy a estar bien. Voy a estar bien porque tienes una persona que siempre estuvo ahí, en las buenas y en las malas, y que valoran hoy lo nuestro. Entonces tenemos dos niños que son nuestra vida. La verdad eso me deja muy feliz. Influye mucho, mucho mi esposa en esto. Aquí otra sorpresa más en el recorrido del ecuatoriano. Siempre delantero. Y además te digo, uno como niño, no hay un niño raro que te dice que quiere ser arquero. Todos quieren hacer goles porque siempre tienen esa satisfacción de gritar. Pero yo siempre me estuve en esa posición de delantero, porque antes de yo entrar al fútbol yo era atleta. Y es el motivo por mi rapidez, por mi fuerza, porque la vida del atleta es otra. El trabajo de uno es siempre la potencia y todo. Yo era atleta, corredor de 100 y 200 metros. No seguí en eso porque la vida del atleta es una vida muy complicada, ¿sabes? Tienes que tener posibilidades, porque es como en el tenis cuando recién empiezas. Tus implementos te los pagas tú, hasta que tú mañana te ganes un espacio y tengas un patrocinador. En el atletismo es lo mismo, más que todo en los países chicos, Ecuador, Perú, es lo mismo. O sea, llegas a darte un espacio cuando aparece que dice ganaste una medalla y se suben todos a la camioneta. Pero nunca estás cuando inicio, nadie te pregunta si tienes un par de zapatos para correr. Yo siempre lo entrenaba en la playa, los intercolegiales, siempre gané medallas. Con los 100 metros siempre tuve esa rapidez, siempre fui una persona muy rápida, muy potente. Entonces, lo mío pasa por eso. Yo era atleta y me gustó mucho lo delantero. Sus goles trascendieron fronteras y fue el Al-Nazar árabe que llamó a su puerta y había que asumir el desafío. Sales al extranjero, yo ni idea en el inglés, chévere, viajé con el vicepresidente. El rato que llegara a Bia Saudita, te digo, cuando aterrició el avión yo voy viendo toda esta gente vestida de blanco, de turbante. La verdad es que me asusté y me la acerco al vicepresidente y le digo, no habrá posibilidad de devolver la plata y regresarme, porque te digo, me extrañó mucho. Pa, pa, va y viene, va y viene, listo. Me llevaron al club. Pero, ¿qué pasó? Cuando yo llegué al hotel que iba a estar por esos días, hasta después buscar una vivienda y todo, me encuentro con Julio Azat, que fue el entrenador que a mí me puso al fútbol profesional. Y lo veo ahí y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué haces acá? Me dice, no, me salió un contrato aquí. Y él me pregunta, él no sabía que yo iba al mismo equipo de él, ni yo tampoco. Me dice, no, yo voy aquí al Alnácer. Lo que sí yo tenía bien claro que ahí ya estaba Julio César Valdivieso. Y yo dije, bueno, Julio César Valdivieso habla español, ya era mi ídolo porque él jugaba en Barcelona en ese tiempo. Jugó en el equipo que uno cuando chico, el primero que le caca es Barcelona y él jugaba en Barcelona, Julio César. Y el preparador físico también había sido ecuatoriano. Bueno, yo dije, bueno, aquí ya somos una banda de cinco o seis que hablamos español, no me saca nadie. Mi futuro está aquí, tengo que agarrarlo con las dos manos. Va y viene, ¿qué pasó? Que en ese año yo fui goleador en esos seis meses. No, la cantidad de goles que hice con pases de Julio César Valdivieso. Fue una persona que me ayudó mucho. Aparte te digo, conmigo nos llevamos muy bien, lo respeto mucho. No tengo nada que hablar de él, al contrario, es un tipo que allá me ayudó mucho, nos ayudamos, hicimos varios goles. Estamos acá en Dubái, este es el área de Mertif. Luego, a Catán, Dubái, y del retorno a Sudamérica al fútbol brasileño. El delantero ecuatoriano, Carlos Vicente Tenorio, fue presentado en el cuadro brasileño Vasco da Gama. Después regresé, me contactaron desde Brasil, me fui al Vasco da Gama, tuve dos años. Pasé un poco de momento difícil, porque me rompí el tendón de Aquiles en Brasil. Una lesión complicada, pero que la superé muy rápido, muy, muy rápido, en donde también la gente muy, muy recordada, la verdad que me hicieron pasar momentos muy felices. Y después me vine acá al Bolívar, donde fue también algo así, de la noche a la mañana. Nunca me imaginé estar acá. El goleador de cuerpo entero, goles, talento, buen humor, y ritmo. A mí me gusta mucho la salsa. Yo soy muy apasionado con la salsa, me gusta bailar mucho la salsa, yo no puedo vivir sin la música. El goleador de cuerpo, el goleador de cuerpo, Boa campanha. La cobrança del Bernardo levantó para la área. Tenório! Gol! O do Vasco! Tenório, camisa número 11!